canaltro.com Gregorio Sánchez León y Anabelén Jiménez construyeron su relación de novios con mensajes escritos de manera clandestina. Santa Elena era corregimiento del municipio del Guacamayo, la cabecera municipal era el Guacamayo y este era corregimiento del municipio del Guacamayo. Entonces debido a eso, debido a eso tuvo la gente que pellizcase para que mejor dicho fuera la cabecera municipal Santa Elena de los Pontos. Cuentan ellos que lo que les ha permitido sobrevivir todos los momentos difíciles en Santa Elena de Lopont ha sido el amor. La primera destrucción de Santa Elena fue cuando la muerte de Jorge Elías del Gaitán. Esa fue la primera destrucción de Santa Elena de Lopont. Porque se creía que los liberales eran los que habían hecho guerra contra los conservadores y que los conservadores habían hecho guerra contra los liberales y que por eso habían matado a Jorge Elías del Gaitán. Los que no mataron tenían que irse para sobrevivir. Eso fue una estrategia que se creó con el fin de como de liberarnos de esa esclavitud de las guerrillas. Pero no fue así como se pensaba, de que mejor dicho iba a ser los autodefensas liberara al pueblo de las guerrillas. Sino que también mejor dicho se pusieron a hacer cosas que estaban en contra del mismo pueblo. A matar gente, a extorsionar. Y entonces eso hizo que mejor dicho se agravara más la situación. Después de eso ya mejor dicho entonces fue cuando se vino la persecución de la guerrilla contra los autodefensas. Centrodefensas contra la guerrilla y se agravó más la violencia. Bueno, el de los tisnados creo que sí también fue, ya mejor dicho fue una parte de esas también, ya mejor dicho una venganza entre como liberales y conservadores. La de la FARC que le metieron candela también, que se ardió toda la cuadra de encima, de allá donde está el palacio municipal, todas esas cuadras le metieron candela. Eso fue el 20 de marzo del 91. La violencia política, la incursión de los grupos al margen de la ley, las guerrillas, paramilitares y los tisnados, no han minado las ganas de construir una familia, que cuenta ya con seis hijos y ocho nietos. La paz se logra y la reconciliación se logra a través, empezando por la familia y desarmando los corazones de cada quien, para que haya paz en el corazón, para poder dar paz al hermano, al prójimo. Para don Gregorio y doña Ana Belén, la paz no tiene precio, pero esta empieza desarmando nuestros corazones. La paz se logra y desarmando nuestros corazones.